Seis horas de bici. Seis horas de bici con un sol, piedras, arena, 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 piedra, arena, piedra. Primero nos hemos levantado, que ya trabajos hemos tenido, eh, Tommy. Nos dolía la cabeza, sin ganas de levantarnos. Hemos dicho, buf. La etapa han sido ciento doce, con mil ochocientos de desnivel. Parecía que no habría, habrían como dos subidas importantes, pero desde el minuto uno, los bancales de arena, eh, todo el rato como si estuvieras en un río, con piedras muy redondas, todo muy, muy lento, la bici no corría en ningún momento. Y como siempre he pinchado, he pinchado gordo, porque se me ha deshinchado al momento todo, pero bueno, suerte que hemos cogido un espárrago esta mañana, lo he puesto y ha tapado, y he hinchado rápido y he seguido, pero claro, ya no había nadie. Hoy te lo juro, cada día pienso en Javi en algún momento de la etapa, eh. Pero hoy, que él odia la arenita, que le llama él, pues va a comer arenita desde el kilómetro uno, ¿sabes? Pues se la va a traer para casa. Vamos avanzando bastante bien, dentro de nuestras posibilidades. Sí, porque hemos decidido ir a un ritmo constante y ya está, porque cuando no hay, no hay. Yo no subía más de 110 pulsaciones. Imagínate, ¿tú cuántas? Yo creo que el máximo ha sido 132 o 136. Imaginaros lo mal que estamos. El máximo de Jaume es unos 180 y el mío son 170. O sea, imaginaros cómo estamos. Y así, con el tren, a 110 pulsaciones para meta. Íbamos bien y de golpe por raza digo, Jaume, ¿qué te pasa? Y dice, no me encuentro bien, no me encuentro bien. Me he tomado algo que me ha sentado mal y no me encuentro bien. Y ese tramo se ha hecho bastante mal. Luego hemos llegado al avituallamiento y se ha rehecho un poco, ha podido beber, comer, y ya era otro. Ya lo habían anunciado que era la más dura y no se han equivocado, ¿no? Había unas vistas espectaculares. Yo hasta me he parado un momento que te he dicho, pasa, pasa, porque valía la pena verlo. ¡Ah! ¡Uaaa! ¡Qué hostia! ¡Reto el cambio! ¡Seis horas de etapa, eh! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!